Este año haremos la muestra anual del Instituto Superior de Danza. Vamos a invitar a los padres y a altos funcionarios del gobierno. Enzo. Enzo les va a mostrar estos afiches de años anteriores. Gracias por ver el video. ¡Atención! Aquí, una muestra de la violencia a la que estamos inmersos hoy en día en nuestra sociedad. Ahora, uno de los nuestros está de red allá abajo. De ahora en adelante, cuidémonos unos a otros. Este año vamos a elegir a los protagonistas entre los que hoy se postulen. Después tendrán tres meses de ensayo y unos días antes del acto tomaremos la prueba final. ¿Dónde serán elegidos los protagonistas? Muy bien. ¿Quién se postula? Enzo. Muy bien. Muy bien, Coque. ¡Ay, por supuesto, Amadeo! Bueno, muy bien. ¡Ahora solo tienen que elegir pareja, ensayar tres meses y después competir por el protagonismo! ¡Alumnos, les deseo toda la suerte! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias.